Ayer se entregaron los premios Radio Nacional a la trayectoria y así se fueron cada uno con su premio. Estamos hablando del cineasta Leonardo Fabio, la gran dramaturga Grisela Gambaro y las Madres de Plaza de Mayo. Pero hubo otras categorías que le dieron, por ejemplo, en la categoría Honor, el premio a León Gieco, a Soledad Pastoruti en Cultura, en Periodismo Juan Pablo Barsky, Carlos Zulanovsky y Alejandro Apo. Y como locutores, al gran Héctor Larrea y Elizabeth McNache. Estuvimos ahí y esto es lo que comentaban algunos de los ganadores. Hoy festejamos premiar a los mejores en distintas disciplinas y no solamente por su profesión, ¿no? Como Fabio, Grisela Gambaro, Barsky, Ulanovsky, La Sole, entre otros, sino también por sus valores democráticos, por sus convicciones. Es un honor para las Madres y es un trabajo grande de todos los compañeros, pero no solamente de Pedro, que es el director, que trabaja muchísimo, sino de todos los compañeros que se están bancando este cimbronazo grande y que siguen apostando a la radio. Y hacer radio con pocos recursos ya tiene... Y bueno, este premio nos da la posibilidad de saber que estamos en un buen camino, que la radio se escucha, que la radio la quiere. Cuánto nos viste y cuánto nos marcaste, vos y todas las Madres, hermosas Madres de corazón. Muchas gracias que estén aquí presentes. Cuando iba al Instituto en aquellos años, 78, 79, nadie salía a la calle. Y la muerte y la oscuridad y la desaparición nos acorralaba a todos. Y vos y ustedes, querida Madre, con su valentía, con su ejemplo de no venganza, sino de justicia, nos enseñaron a todos. Y dejaron una marca, que es una marca para la Argentina, que es una marca para América Latina y que es una marca para la humanidad de todos. Así que bebe, queridas Madres, el agradecimiento profundo de corazón y de verdad. Esta radio yo aquí me crié, digamos. Sí, yo, los primeros trabajos fueron aquí, en esta misma radio, y yo vivía en una pensión al lado. Y acá hacían trabajos, bolos, son pequeños personales. Sí, acá nacieron todos los sueños. Acá nacieron los sueños. No, en Mendoza, pero acá los pude concretar.